Buenas tardes, este es el Palacio de Seideles, Parlamento Español. Vamos a hacer una canción en español, espero que les guste. Buenas tardes, que retires bellas y escuches caer tus lágrimas. Su amor juega el esclavo, en esta tierra que es una herida, que se abre todos los días a pura muerte y a todo gramo. La violencia es mentira. Hay van los soldados sin ship, los que tenéis el orden vivir. ¿Qué votines pretenden ganar si nunca un perro mira al cielo? Si este fue de hundir la nariz, en el plato lo vemos hacer. Por los tipos que huelen a tigres, desoberbios y desasiedos. Mi audición es mentira. Muchas gracias.